Cayeron 31 para decirle que al medio tiempo España está ganando 4-0. Este es el regalo del arquero. Esta es la primera serie de Torres en el minuto 4, muy temprano, no sé si duda el arquero si atender el centro y se la clavaron ahí a primer palo que era su zona. Después está esta, el cabezazo que llegaba desde atrás de Albiol, parecía que era un nuevo centro, se buscaba el niño Torres o algún compañero más. Y la pelota bien rechazada iría al tiro de esquina. Ya después las cosas van a empezar a caer en concurso. Este muy buen remate con una espectacular atajada del arquero Roche. Sí, abajo le duele y evitaba ya un gol cantado, pero no tardó mucho. Un minuto después tenían ahí el segundo del equipo español. Y en el chino, David Silva recibe pelota, encara el arquero, lo bate por abajo, un ligero cruce, 2-0 está ganando España. Gran jugada, qué manera de filtrar una pelota a las espaldas y cómo define. Y luego aquí inmediatamente después un par de minutos Torres, la forma como se quita el arquero y toca suave ante un arquero que había abandonado en la búsqueda de una pelota a tierra de nadie que capitaliza muy bien aquí el niño Torres. Pero por un hueco grandísimo también que habían dejado entre líneas los jugadores tahitianos. Luego esta. Le digo, si no la recuperaba el Guaje Villa, iba a quedar atrás el niño Torres. Villa se apuró con la misma pierna que recibes con la que define.